Y Kebo Swift, líder de Relaciones Estratégicas e Integración de LACNIC. También lo vamos a recibir con un aplauso. Adelante, Paola. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros para esta sesión que se trata de los NREIs en la región. Lo que queremos hacer, queremos cambiar un poco el formato de cómo hacemos las sesiones. Tenemos aquí en esa sesión dos partes. La primera parte sería una parte del micrófono abierto. Y allí lo que intentaremos hacer es cambiar información sobre los NREIs en la región. ¿De dónde salió el concepto de los NREIs? ¿Para qué sirven los NREIs para la gobernanza global de Internet? ¿Qué hacen los actores de Internet en la región para apoyar los NREIs en la región? Y así, si hay coordinadores en la sala que pueden compartir información sobre su iniciativa, queremos escuchar de esto. Tuvimos el placer el año pasado de hacer, o sea, de tener dos obras importantes destacando NREIs en la región. Tuvimos el proyecto MIGLAC, en que tuvimos un mapeo de las iniciativas en la región y con este mapeo también hubo estudios sobre los motivos y las evoluciones de estas iniciativas en la región. Y también tuvimos el reporte final en el año 2017, del Global Information Society Watch, en que allí entendemos bien la sostenibilidad de las iniciativas y los factores de éxito. En esta sección queremos reportar, o sea, tener reportes de los avances de las iniciativas y cambiar información. Y luego, en la segunda parte, pasamos a algo un poco más estructurado, que sería un town hall. Y la idea del town hall es que tenemos cinco casos de estudio, según la muestra que hicimos, de las iniciativas en la región, en esta muestra elegimos iniciativas nuevas, iniciativas medianas y iniciativas maduras. Y una iniciativa transnacional. Y también la idea sería que, según esta muestra, tendremos representación geográfica de los NRIs en la región. Así que, para empezar, sé, por ejemplo, tenemos en este público oficiales de muchas organizaciones y quería invitar al micrófono el señor Shengetai Masango, del secretario del IGF Global, que va a compartir un poco la idea de los NRIs en todo el mundo. Sí, para la limánica, lamentablemente, solo tenemos este micrófono aquí, en el medio, pero la idea sería que cualquier persona pueda... ¿Hola? ¿Hola? Ok, genial. Sorry, es un poco corto para mí. No, pero eso es bien. No escucho. Quiero hablar un poquito sobre las iniciativas regionales. Como ustedes saben, como ustedes saben, aquí en la sala, saben que el IGF Global fue comenzado, el IGF Global fue comenzado como resultado de actividades de la Sociedad de la Información. Ahora, nosotros no llamamos a organizar específicamente iniciativas regionales, pero en el párrafo 80, alentamos el desarrollo de iniciativas a nivel local, regional e internacional, o sea, para que la gente pueda colaborar y tener discusiones a esos niveles sobre temas de gobernanza de Internet. Y sorprendentemente, el primer IGF regional fue justamente el IGF del Caribe, que es de antes del IGF Global incluso. Así que pueden estar orgullosos de eso, ¿no? Que el foro IGF regional fue el comienzo de todo esto, de todo este proceso IGF. Hasta la fecha, tenemos 19 IGFs regionales y locales. Y como ustedes saben, las iniciativas locales y regionales trabajan en torno a la coherencia de políticas, alientan el intercambio de buenas prácticas a nivel regional y local también. Y eso es muy importante porque hay similitudes entre las regiones. Y si podemos aprender unas de otras, es mucho mejor que volver a inventar la rueda, ¿verdad? Y recomenzar de cero. Y además, el foro IGF Global también puede aprender de los foros regionales y locales. Y eso es parte de mi mandato aquí. Como parte de mi mandato, yo quiero alentar a todos ustedes a compartir lo que se ha aprendido aquí con el IGF Global, que va a tener su reunión anual en Berlín en el mes de noviembre. Y además, quiero invitar a todos ustedes a la reunión anual en Berlín en noviembre. Los principios del IGF son que tenemos que ser abiertos y transparentes, inclusivos, incluyentes, no comerciales y multiactor. Y multiactor significa que a veces es difícil, es difícil involucrar a todos los actores. Y bueno, multiactor significa que es más de tres actores. No es necesario incluir a todos, pero lo más, la cantidad, la mayor cantidad posible. Y luego, quiero decir también que los foros de gobernanza de Internet regionales son independientes del foro de gobernanza de Internet global, lo cual no significa que no podamos colaborar. O sea, tiene que haber una buena colaboración entre el IGF global y los IGF regionales. Por ejemplo, hemos trabajado en varias oportunidades con el IGF regional de América Latina y el Caribe. Eso fue una pequeña introducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobernanza de Internet. Desde el surgimiento del foro global de gobernanza de Internet, LACNIC ha impulsado la creación de estos espacios multisectoriales de gobernanza de Internet. Actualmente en la región existen más de 21 NRIs, espacios de gobernanza de Internet a nivel nacional. Y LACNIC ha apoyado más de 22 iniciativas con el proyecto Líderes, que es la forma en que LACNIC institucionalizó, digamos, este apoyo. Hace tres años surge este proyecto Líderes, donde apoyamos espacios de gobernanza de Internet nacional y también líderes que participen en el LACIGF, acá en estos espacios. El apoyo que damos desde LACNIC es, por un lado, con expertos del staff de LACNIC que van al lugar de las iniciativas para dar sus conocimientos, experiencias y participar del espacio. Y por otro lado, damos apoyos financieros, fondos económicos, que son pequeños, pero que ayudan a la organización del espacio. Y por otro lado, como les decía unos minutitos atrás, apoyamos personas, líderes, que estén involucradas en temas de gobernanza de Internet, que estén involucrados en sus espacios, para que vengan aquí, al espacio regional, y puedan presentar sus proyectos, contar sus experiencias, y así intercambiar oportunidades y desafíos que viven cada iniciativa a nivel nacional, que tienen relación unos con otros y que son temas que también hablamos a nivel regional. Por ende, consideramos que es muy importante que ellos estén aquí. Y bueno, para contarles un poquito, LACNIC apoyó cuatro líderes para que estuvieran aquí en este LACIGF, que los voy a leer para no equivocarme, Susana Chávez de Costa Rica, Gilberto Lara del Salvador, Jacqueline Morris de Trinidad y Tobago, y Guillerme Alves del Youth Observatory. Como último, les decimos que el proyecto de líderes está abierto para quienes quieran postular su solicitud de apoyo hasta fin de año, el año que viene se va a abrir nuevamente, lo pueden hacer en nuestra página web, en la sección de Gobernanza de Internet, pueden encontrar toda la información, o por el correo electrónico líderes.lacnic.net, o estamos Kevon y yo durante estos días para que se acerquen a nosotros y les podemos contar cómo podemos apoyarlos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Y como no solo nosotros en LACNIC apoyamos las iniciativas, una de las observaciones que tuvimos en el proyecto MIGLAC es que hay impulsadores como capítulos de ISOC y los administradores de CCTLDs que también apoyan iniciativas en sus comunidades. Así que, en este momento, queremos también tener comentarios de otros actores de Internet que apoyan las iniciativas, explicando específicamente de qué forma apoyan las iniciativas y qué ha sido la experiencia hasta ahora. Y creo que tenemos Internet Society. Buenas tardes, yo me llamo Diego Canavarro, soy brasileño, el español no es tan bueno, pero voy a intentar hablar español con ustedes. Trabajo para Internet Society, que es una organización técnica involucrada con el desarrollo de la infraestructura de Internet y con proyectos que hagan con que las personas confíen en la red y también que hagan con que la red sea segura y estable y confiable para todas las personas. Para nosotros, los foros nacionales, regionales e internacionales de gobernanza de Internet son espacios muy buenos para que las personas se conozcan, para que discutan temas de interés común y para que desarrollen alianzas y proyectos conjuntos. Y por eso, más del 80% de nuestros capítulos en la región, tenemos 26 capítulos en la región, están involucrados en los comités de organización de los foros nacionales de gobernanza de Internet. Y mi colega Nancy Quiroz, no sé si está en la sala, creo que no, es la persona que hace la interfase entre ISOC, la organización, y los miembros, los socios de capítulos y las juntas directivas de los capítulos que están involucrados con procesos nacionales de gobernanza de Internet. Nosotros también apoyamos el LAC-IGF y el IGF de Caribe, y damos apoyo institucional, somos parte de las iniciativas que organizan los programas, y apoyamos el desarrollo de las ediciones anuales de cada uno de esos foros. Más cerca del plano operacional, y para eso tengo que leer porque las informaciones son muy, hay muchos datos, nosotros tenemos un programa de capacitación para los miembros de nuestros capítulos, que terminó recientemente, y nosotros hemos dado 184 becas para preparar a las personas a involucrar con los temas para que puedan venir a los eventos regionales, pero también a los eventos nacionales, que puedan participar de las discusiones de manera informada, y de manera más, yo no sé cómo decir esto en español, pero más preparada. Y es importante también decir que desde 2007, Internet Society trabaja con proyectos para apoyar personas a participar en el IGF global. De 2007 hasta 2018 mantuvimos el proyecto que se llamaba Embajadores de IGF y de 2015 a 2018 mantuvimos un proyecto que se llama Youth at IGF, que fue probablemente junto con el Comité Gestor de Internet de Brasil el origen del involucramiento más institucionalizado de los jóvenes de la región en procesos nacionales, regionales y globales, junto con LACNIC, con CGIBR e Internet Society. Y hoy tenemos un programa que está en desarrollo para llevar jóvenes de todas las regiones donde Internet Society está involucrada al IGF global. Es un proceso que se que se terminó, pero se llama Los Embajadores Jóvenes de Internet Society para el IGF global. Entonces, en los próximos días, en las próximas horas, si quieren saber más cómo Internet Society puede ayudarles a involucrarse con el tema de National, Regional, no sé por qué estoy hablando inglés, perdón, pero de IGF nacionales, regionales y el IGF global. Acá estamos Sebastián Belagamba, que es el director del buro LACNIC, Nancy Quiroz, Israel, y yo, Diego, que podemos hablar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y ahora solo quería invitar a otro actor de Internet, creo que es muy importante para explicar un poco su rol, en el apoyo de iniciativas. Quería invitar a Miguel Estrada, Nacho, de LACNIC, para compartir un poco lo que hace esa organización para apoyar iniciativas. Bueno, soy Miguel Ignacio Estrada, General Manager de LACNIC. No voy a hablar de LACNIC en este momento, por más de que la gran mayoría de sus miembros están implicados y apoyan a estas iniciativas a nivel nacional, son uno de los grandes generadores de estas iniciativas. Perdón, caminé desde ahí y ya me agité. Vivo en Buenos Aires, a dos metros sobre el nivel del mar. pero bueno, desde el LACTLED venimos apoyando y organizando una reunión de la IJF LACSPACE junto con otras organizaciones de la región en los IGF globales. Lo que se pretendía, lo que se pretende en realidad con esa iniciativa es que los representantes de la región en el MAC, que es el comité, el grupo, perdón, asesor multisectorial del IGF global, que los representantes de la región en ese grupo de alguna forma traigan inquietudes o lleven inquietudes al grupo y de alguna forma cumplan con ese rol de representación que deberían cumplir. Lo que hacemos en estas reuniones que son obviamente una vez al año durante los IGF es que, bueno, ellos cuenten un poco los avances y cómo fue el trabajo que tuvieron durante el año y luego que todos los participantes de la región del IGF también se junten y compartan y hablen un poco sobre sus iniciativas y demás. En el pasado tuvimos capacitaciones previas a la presentación de talleres para el IGF global en las cuales les explicábamos cuáles eran los aspectos claves a tener en cuenta para que un taller sea seleccionado y cómo lo podían llevar adelante y también, bueno, de alguna forma facilitábamos nexos para las iniciativas que aún no estaban relacionadas con el IGF global y que eso también de alguna forma les permite conseguir algunos apoyos extras, ¿no? Como por ejemplo IGF 6 que destina fondos a las iniciativas que están de alguna forma registradas o reconocidas porque reconocidas, registradas no es la palabra definitivamente, registradas ahí en el IGF global. Creo que eso es todo. Perdón por la falta de aire. Gracias, Nacho. Bueno, y ahora quisiera dar la palabra a ustedes, al público, para compartir sus experiencias en sus iniciativas locales. Sé, por ejemplo, que tenemos aquí coordinadores de iniciativas de Salvador, de Paraguay y de otros países. Lo que queremos hacer es, bueno, compartir las experiencias, entender bien los enfoques de las iniciativas y cómo van evolucionándose desde el inicio hasta el día de hoy. Así que, bueno, ok. Así que, no sé si podemos hacer como una fila entre personas que tienen algo que compartir. Bueno, veo... Sí, entonces la idea sería, bueno, presentarse de qué país, qué iniciativa y en términos muy generales que habían realizado en esta iniciativa. Adelante. Boa tarde, mi nombre es Ariane. Soy brasileña y estoy aquí representando el programa Iufi y yo gustaría de divulgar estas iniciativas que los demás actores ya presentaron. Existen varias iniciativas que privilegian traer jóvenes a esta discusión. El comité de Internet trajo 13 jóvenes brasileños que desde ayer ya hacen actividades, ya se enteran de los temas, ya promueven actividades y nosotros ya creamos redes, podemos conocer personas de otros capítulos, de otras regiones, intercambiamos contactos. Entonces, estas iniciativas son reales y ellas promueven la continuidad de los temas, de los trabajos que son relatados y que están relacionados a la gobernanza de Internet. La profesora Ana Barro también divulgó la promoción del Internet Society y en Brasil los becarios que recibieron las becas para el curso de formación producieron materiales para continuar la formación de los demás miembros del capítulo. También fui becaria de esta iniciativa. Entonces, creo que es importante hablar de los eventos y de lo que es hecho para atraer a personas para mantener los temas dentro de un debate, la renovación, la estabilidad de los temas. Es eso. Gracias. Gracias. No vengo de la capital sino de una ciudad llamada Cerro de Pasco que es una de las ciudades más altas del mundo entre ellas. Bueno, más que nada yo vengo a pedirles y solicitarles hasta donde nos puedan apoyar a la institución a la cual yo represento por dos razones. Yo vengo trabajando con Cisco. Cisco ha sido una gran ayuda porque nos ha permitido darnos plataformas gratuitas donde generalmente hemos trabajado con nuestros estudiantes involucrándoles en el tema de lo que son las redes y la gobernanza de internet. Así es muy cierto en el Perú. Lamentablemente no está tan difundido nuestro capítulo pero nosotros y quizá nuestra representante que es el Ian Ford hace todos los esfuerzos necesarios pero en mi caso yo particularmente he trabajado con proyectos muy pequeños pero también a la vez muy grandes donde solamente quiero dejarles este mensaje donde les pido alguna ayuda para mi población para no netamente para la ciudad de Lima que es la capital donde se ha centralizado todo. Le digo esto a mis estudiantes y a todos sin educación la mujer no puede tomar decisiones más asertivas en el uso de las tecnologías y por lo tanto hacemos a un lado estas innovaciones por el mal manejo de ello y eso involucra muchas veces que las mujeres tampoco sean parte parte de todo esto de la gobernanza estamos posicionadas a un costado porque el empoderamiento no se ha dado como tal entonces eso yo he conversado bastante en mi país y les insisto a mis estudiantes que son de nivel superior que se involucren porque son muy pocas las mujeres que les decimos que con la educación con el conocimiento de las redes la tecnología y la programación en general o el internet de las cosas ciberseguridad nos va a permitir nosotros tener lo que hace momentos comentaban en la primera parte seguridad digital tener esta innovación tecnológica y que sea aplicada en mi ciudad existen muchos colegios grandes y pequeños donde me he decepcionado les he dado las iniciativas de los cursos que ustedes han estado brindando por medio de la red que son gratuitas y les he dicho que yo quiero ser parte de de repente siendo parte de ellos como instructor pero me han cerrado las puertas por dos razones uno por su desconocimiento y otro porque las becas que nosotros lo hemos generado como un programa en la institución no lo quisieron tomar porque el internet solamente llega a dirección de la institución más no está la infraestructura dada para poder brindar el internet a las 50 o 100 computadoras que nosotros necesitábamos como meta entonces mi trabajo es eso hemos estado trabajando desde el año 2016 implementando metodologías ágiles porque quien les habla es ingeniera de sistemas pero la hemos implementado en educación para que los niños las niñas y los jóvenes y fundamentalmente la mujer se empodere con conocimientos sabios para que nuestra población pueda tener ese conocimiento quisiera que yo de repente más adelante les pueda comentar con más profundidad esto para que ustedes vean que nuestro trabajo está siendo sumamente difícil pero yo sé que de repente de la mano de ustedes no estaríamos evangelizando solamente mi provincia que es Cerro de Pasco si no podamos llegar a otras como Huancabelica Ucayali que he tenido contacto con ciertas con estas ciertas regiones donde me han dado más o menos a conocer este problema y es por eso que hoy me he sentido fortalecida porque ellos me impulsaron en venir acá sin que de repente haya sido becada muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias solo una pequeña noticia vamos a cerrar la fila ahora y solo consciente del tiempo no sé si podemos hacer intervenciones de dos minutos y así habrá más oportunidades para hacer intervenciones con la segunda parte de la sesión adelante por favor gracias Gilberto Lara de Asociación Conexión El Salvador uno de los becados de la iniciativa líderes de la CNIC adicionalmente nosotros principalmente con la asociación SBnet que es el nick.sb en El Salvador hemos trabajado el tema de gobernanza de internet el primer foro lo hicimos el año pasado prácticamente fue un un reto complicado en el sentido de que el tema normalmente la población está más relacionada a cuestiones técnicas a oír de internet a oír de plataformas de redes sociales a navegación y esas cosas más sin embargo no a lo que tiene que ver mucho con todo el ecosistema como tal entonces el reto que nosotros tuvimos fue precisamente cómo dar respuesta a eso y la agenda que nosotros trabajamos por ser el primer el primer foro que hacíamos en El Salvador fue más enfocado al tema de sensibilización en las temáticas nos nos enfocamos agarramos prácticamente las las siete canastas de la gobernanza de internet que tiene todos los temas infraestructura seguridad desarrollo etcétera y sobre esa temática nosotros decidimos realizar la agenda conformando un comité siguiendo el ejemplo del 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 comité de programa que estaba está formado porque sigue vigente y en el 11 de septiembre tenemos el el segundo foro este año donde hemos involucrado a las universidades el gobierno representado por por la secretaría de planificación el año pasado la cámara salvadoreña de tecnología de información y comunicación nosotros como sociedad civil y algunas digamos algunas entidades de comunidad técnica con las que nosotros también trabajamos directamente entonces yo creo que cuando uno comienza el tema digamos el reto que uno tiene realmente es ese verdad como la como la gente como la población como los usuarios como la ciudadanía realmente se se va digamos como empoderando se puede ir empoderando de estos temas y como poderlos nosotros ir de una manera educando y poder realizar esa digamos como esa esa cultura porque al final es un tema digamos como cultural para que no nos enfoquemos únicamente a una parte sino a conocer todo lo que tiene que ver con el ecosistema de desarrollo de internet en eso nos ayudó mucho ICAN representado por Rodrigo de la Parra con su presentación sobre el ecosistema creo que es algo bien para nosotros puede ser algo bien básico pero que es bien importante para toda la parte que tiene que ver con la sensibilización entonces si es digamos el tema ese cuando para los que vayan a comenzar una iniciativa verdad de IGF es digamos comenzar de esa manera verdad buscar agenda buscar temas que ayuden a la gente a que vaya conociendo y para que podamos de esa manera poder concientizarlos y sensibilizarlos gracias muchas gracias Gilberto les damos un minutito a cada uno porque ya estamos en tiempo y además ahora en la segunda parte justamente cuando vamos a poder debatir y van a tener toda su oportunidad de charlar y de dar sus perspectivas gracias no, gracias a ustedes yo hablo mejor cuando tengo menos tiempo mi nombre es Miguel Candia soy del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y si bien no soy coordinador les puedo comentar un poquito sobre la actualidad del IGF de Paraguay en este momento en el 2019 vamos a tener nuestra sexta edición que fue creciendo en materia de temas y en materia de respuesta en este momento se ha determinado que el IGF va a tener lugar en la primera semana de noviembre de este año y estamos en proceso de consultas públicas para la conformación de la agenda entonces lo que estamos tratando de hacer es llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas para que nos puedan dar el feedback correspondiente para que los temas si reflejen la necesidad nacional y así estamos gracias buenas tardes mi nombre es Carlos Carrasco soy del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile sin embargo bueno soy de Caracas de Venezuela y yo soy cero técnico yo soy activista desde que era estudiante universitario pero quería aprovechar la oportunidad para darle el reconocimiento a toda la organización al Young Observatory por ser uno de los becarios de este año y decirles que estas oportunidades que están dando se valora y se reconoce mucho como joven yo soy un activista más en la línea de las políticas públicas de los derechos humanos de la libertad de expresión por esa misma razón lamentablemente hoy no puedo estar en mi país en Venezuela y tengo que estar en Chile y quiero que sepan que aprecio muchísimo que le estén dando oportunidad a jóvenes como yo que están en una condición de migrante en otro país para saber y hablar de estos temas porque el día de mañana muchos venezolanos vamos a regresar a nuestro país y estos temas van a ser fundamentales para la reconstrucción del tejido social y de las instituciones democráticas así que muchísimas gracias y al capítulo chileno de Internet Society estoy completamente a la orden para cualquier labor cualquier cosa que necesiten y un feliz día de la independencia a todos nuestros hermanos bolivianos gracias hola me llamo Juliana soy parte del US Observatory y me gustaría hablar por 30 segundos sobre un proyecto que tenemos que se llama Creando Redes que es un proyecto para identificar las organizaciones de jóvenes que están involucradas con tecnología en todo el mundo entonces ahora ya tenemos un mapa con más de 150 organizaciones mapeadas y la idea es que jóvenes de todas partes del mundo pueden saber quién son los otros jóvenes que están trabajando con temas similares entonces por ejemplo si hay una organización en África que trabaja con redes comunitarias pueden ver en el mapa otras organizaciones que trabajan con redes comunitarias en otras partes del mundo entonces si alguien tiene interés en participar de nuestro mapa es solo acceder a las redes del US Observatory gracias Buenas tardes nuevamente yo soy Roberto Zambrana del capítulo Bolivia de AISOC compartir experiencias rápidamente y tienen que ver con los dos foros de gobernanza que hicimos el 2017 y el 2018 que a veces se ven como una tarea muy complicada y dura pero lo importante es que hay el respaldo institucional en nuestro caso hemos tenido un respaldo de recursos que hemos podido utilizar de ISO Global existen recursos para esto y se pueden obviamente invertir en esta experiencia que es fundamental para establecer los diálogos y también existe otra organización que depende del foro mundial que es la la entidad que permite también apalancar fondos para desarrollar estos foros el término en el tema de participación hemos tenido también la suerte de reunir en el primer foro hasta 17 entidades de los diferentes sectores cada uno tiene su rol particular en el caso de gobierno el rol importante es la participación y ellos tanto en el primero como en el segundo han estado muy abiertos de participar lo mismo que los otros sectores el sector privado la academia sobre todo la sociedad civil que han tenido varias entidades representando sus particulares áreas y ámbitos de trabajo que también han participado y esto se ha inclusive incrementado más el 2018 hemos tenido 23 organizaciones interesadas en apoyar en trabajar y creemos que es muy factible hay que como decía tomar la decisión las ganas de hacerlo y sin duda hay muchas otras voces que pueden apoyar el gran desafío siempre es la participación tener los canales efectivos para que cada vez aumente más la cantidad de gente que participe y se interese en este caso por ejemplo para nuestro país el hecho de tener este evento va a ser fundamental para que se dinamice e incremente el interés gracias muchas gracias Roberto muchas gracias a todos los participantes y ahora pasamos a la segunda parte de la sesión y aquí vamos a enfocar en algunos casos de estudio sobre la iniciativa y algunos retos que están enfrentando aquí invito a Susana Chávez de la iniciativa de Costa Rica y jefe de Costa Rica nosotros no sí Jacqueline Morris de la iniciativa de Triñar y Tobago tenemos también Julián Casabueras de Colombia Flavio Wagner de la iniciativa de Brasil y por último Kylian Alves de Youth Lakayyev así que vamos justo de tiempo entonces vamos a empezar directamente con la presentación de Susana y la idea sería que Susana va a presentar su iniciativa algunos retos y inmediatamente vamos a seguir conversando aquí con el público en este formato de Tonghole Susana bueno buenas tardes agradecerles la oportunidad de estar representando a la iniciativa de Costa Rica como parte del comité coordinador de la iniciativa un poquito para ponerlos en perspectiva este 2019 va a ser el tercer año que nosotros desarrollamos el IGF nacional se ha trabajado siempre con la perspectiva de incorporar a todas las partes dentro de todo este proceso organizador y ejecutor del diálogo de gobernanza de internet de Costa Rica el comité organizador que si bien es cierto está abierto para que participen todas las partes interesadas está ahorita conformado por tres actores fundamentales gobierno que está representado por el ministerio de ciencia tecnología y telecomunicación de Costa Rica ISOC en su capítulo Costa Rica y NIC Costa Rica que es la institución a la que yo represento hemos visto una necesidad de abordar el tema de gobernanza de otra perspectiva nosotros en el país tenemos la experiencia de tener el consejo consultivo de internet que es un foro donde los tomadores de decisión a nivel nacional confluyen y convergen para conversar y definir líneas de trabajo para desarrollar el tema de gobernanza entonces desarrollar una iniciativa local paralelamente al consejo consultivo de internet nos da la fortaleza y nos da la autoridad para poder conversar del tema en estos foros hemos visto la necesidad también de desarrollarlo a través de diferentes estrategias el primer año lo hicimos a través de paneles fue una una experiencia muy interesante aprendimos muchísimo pero también aprendimos que es necesario involucrar y participar a la comunidad de eso entonces el segundo año lo hicimos a través de grupos de trabajo fue una experiencia aún mucho más enriquecedora porque la gente que participó del IGF tomó parte dentro de la iniciativa como tal entonces eso es a nivel general como nosotros nos desarrollamos en el diálogo de gobernanza de Costa Rica retos hemos tenido muchísimos a pesar de ser una iniciativa tan joven principalmente puntos focales que les voy a mencionar porque retos hay cientos y con cada iniciativa nos damos cuenta que tenemos más y que estamos aprendiendo el tema de recursos para poderlo desarrollar pues tenemos que recurrir a diferentes organizaciones que nos acompañan en el proceso y que son fundamentales para poderlo desarrollar ICANN ISOC LACNIC nos han apoyado el IGFSA también que confluyen para poder desarrollar desde una página web que acompañe los procesos incluso de consulta pública que hoy por hoy tenemos abierto han sido fundamentales para desarrollarlo y para atraer inclusive estudiantes universitarios de diferentes partes de Costa Rica porque esto lo desarrollamos en la capital en San José pero ese es otro de los retos llevar el diálogo de gobernanza mucho más allá de la capital porque las realidades son que a nivel de capital y en la gran área metropolitana es muy diferente a las zonas costeras o a la zona rural entonces por ahí el tema de participación y convocatoria siempre es un reto para nosotros lograr que más gente se involucre participe tome acción eso es complicado creo que es una de las situaciones que compartimos la mayoría de las iniciativas nacionales y regionales a veces es muy sencillo responsabilizar a los organizadores o a ciertas instituciones de temas de gobernanza cuando la realidad es otra la realidad es que el poder de hacer es de todos y el tema de incluir y de ser sumamente inclusivos y participativos no solo desde la creación de la agenda sino también del desarrollo y la continuidad de estos temas es fundamental empoderar participar y responsabilizar a quienes estamos somos participantes valga la redundancia de estos procesos otro de los retos como les comentaba ahorita fue el tema del cambio de formato que tuvimos para poder incorporar mucho más activamente a la audiencia también les mencionaba llevar el diálogo de gobernanza de internet a todo el país este año lo que tenemos propuesto es bueno nos aliamos con varias universidades para poder presentar en estas casas de enseñanza a nivel regional en diferentes zonas del país el evento en vivo para que la gente también interactúe con los moderadores y los grupos de trabajo y por último darle la continuidad a los temas entre cada uno de los eventos que se realicen es fundamental de nada nos sirve tener eventos aislados si no se concatenan los temas en esta en esta gama tan grande que se incluyen en los temas de gobernanza uno de los enfoques que nos pidieron fue revisar cuál era el impacto a nivel de desarrollo digital nuestra iniciativa es bastante joven entonces resulta un poco complicado o quizá aventurado medir ese impacto digital sin embargo a través de otras estrategias como les comentaba a través del consejo consultivo de internet que ya tiene seis años de conformado y de asociaciones y de actividades que se realizan de forma paralela con instituciones colegas como ISOC por ejemplo nos permiten medir ese impacto a nivel nacional como una estrategia de desarrollo digital para nosotros también es fundamental el apoyo de gobierno desde diferentes áreas somos un banco de tres patas decimos porque las tres instituciones representando comunidad técnica sociedad civil y gobierno son fundamentales para poder desarrollar el tema de gobernanza y por último una de las situaciones abordadas en el último en el último evento fue llevar el internet a poblaciones vulnerables que siempre es todo un reto en nuestros países latinoamericanos este tema se propuso en este en este grupo de trabajo llevarlo a través de planes y de proyectos sociales y de empoderar a la gente a través de redes comunitarias que son grupos organizados en diferentes poblaciones alejadas del valle central para poder confluir el internet ahí y poderlo expandir como modelo exitoso y aprender de los otros países entonces básicamente para cerrar un poco el reto sigue siendo complicado pero creo que con los aliados estratégicos vitales se hace mucho más sencillo poder llevar estos temas a la mayoría de la población e incluirlos en la toma de decisión que es muy importante y entender cuáles son los temas y por qué nos afectan a todos es fundamental los temas de gobernanza de internet no solo son temas técnicos son temas reales que afectan a toda la población del país muchas gracias y ahorita los invito a conversar y a debatir el tema bueno algunas dudas comentarios reacciones para Susana sobre la iniciativa de Costa Rica creo que hubo muchas similitudes con los desafíos de incluir a otras poblaciones fuera de la capital no sé hay otros comentarios de los desafíos hola como estás mucho gusto Ricardo me parece interesante lo que están haciendo allá como ustedes tratan de lidiar con el hecho que es muy importante tratar de incluir a la gente joven y también tratar de incluir a todas las regiones del país a veces suele suceder que los países solo desarrollan el foro de gobernanza perdón ISOC solo en una región entonces ¿tú qué sugieres ahí para que eso pueda mejorar? Gracias Ricardo la estrategia que hemos desarrollado desde el primer año que llevamos a cabo el primer IGF local fue incluir a los estudiantes en edad universitaria principalmente que son los que tienen mucho más conocimiento de ciertos temas y mucho más sensibilizados los invitamos parte de estos recursos que les mencionaba se utilizan para costear el trasladar a los muchachos a San José que ellos vengan que nos visiten que participen y que actúen en sus comunidades estas son zonas alejadas de la capital más o menos a dos tres horas de distancia y eso es lo que hemos tratado de mantener durante los este sería el tercer año que también están ya invitados a participar y cómo incluir a esas comunidades a través de aliados claves las universidades para nosotros al ser entes neutrales nos facilitan mucho este proceso si efectivamente nosotros durante los dos años anteriores lo hemos desarrollado en San José que es la capital pero se nos dificulta movilizarnos a zonas alejadas de San José este año decidimos atacarlo a través de esta alianza estratégica con universidades entonces en la sede de esas universidades a lo largo y ancho de Costa Rica se va a transmitir y se va a invitar entonces eventualmente en un par de años quizá cuando la iniciativa esté mucho más madura podamos moverla a zonas a zonas aledañas te escucho perfecto si muchas gracias por esto también consciente tiempo vamos a pasar ahorita a otro coordinador otra coordinadora invito al podio Jacqueline Morris from the Trinidad y Tobago initiative to also a representation of a new initiative across the region call of a 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 en la ciudad de Bogotá, y el parí de un vento por parte se va a tener mucho listo de las tu proyecto por otro lado que nos vamos a estar a la riqueza de la riqueza nos estábamos a la otra nos abriamos así que nos estábamos muy bien con un gran uso de la piscina todo el punto con nosotros y todo el punto con nosotros vamos a estar en el tiempo de la piscina y todo el punto con nosotros y nos vemos en el próximo video La Tocantin La 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 hoy nos vemos en el próximo vídeo. El gobierno dijo, pero nosotros tenemos que participar en la universidad, tiene que participar en la universidad, así que por eso decidimos crear un grupo de los sectores educantes donde podemos poder participar, donde todos tendrían una participación en este programa de universidades. Así que es una organización muy apreciada, ahora tenemos más amigos, tenemos que buscar universidades, el gobierno de la universidad y el gobierno de los ministerios no necesitan participar, así que el centro de la docencia de tecnología se deja totalmente no sé si quieres hacer un participo, pero también tenemos que participar de esta gente, y el gobierno de la universidad y el gobierno de la universidad, la persona que se ha compartido en este programa, son una persona que se está en cuenta, supongo, y durante diez días, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que Jacqueline implica también es que hay mucho solapamiento entre las personas que están involucradas en esto. Entonces, Jacqueline que está aquí, que hace parte del Titimac, también hace parte del capítulo de Isaac, también hace parte de la sociedad informática. O sea, son pocas personas con una gran tarea de hacer entender este asunto. No sé si hay alguna reacción del público al respecto. Sí, por favor. Hola, yo soy Alexa Zamora, soy de Nicaragua. Yo participo en iniciativas con ICSC y más bien estaba en línea como para, tenía ciertas inquietudes. Una de ellas es vinculada a lo que estaba hablando la expositora y a lo que acaban de preguntar. ¿Qué nivel de involucramiento tienen directo o en estos espacios de disertación sobre gobernanza de Internet con los activistas digitales? Porque en Nicaragua hay una gran oleada de activistas digitales, personas que promueven derechos humanos a través de las redes, o el tema de políticas públicas inclusivas, pero en la realidad allá el tema de gobernanza de Internet no se trata. ¿Y cómo vincular a estas personas que hacen un uso efectivo y de alto impacto del Internet dentro de estos temas de discusión que a veces pueden ser muy técnicos? Muchas gracias. Pues en realidad vemos que es una situación, bueno, un poco común, o sea, hay otras comunidades que tienen este problema, ¿no? No, 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 el tránsito no se ha mantenido con el video. Ok. Ok, ahora está listo. Hay otras comunidades que están enfrentando este tipo de problemas, organizaciones en países donde hay muchos activistas, pero no hay participantes de las autoridades del gobierno. Una de las cosas que es una cosa que yo encuentro a menudo es que tiene que ver con el año 2020, o 10, perdón, hemos tenido la sesión sobre género y hemos tenido algunos activistas de cómo utilizar el Internet para hacer la agenda para lograr igualdad de género. Desde ese punto, muchas personas en la comunidad LGTB y la gente que trabaja contra la que no hace género comenzaron a venir. Y lo que no se habían dado cuenta entonces de lo que estaban haciendo era parte de la gobernanza de Internet y es por eso que son las cosas que se dijo. Y espero que esto vaya a presentar parte de ustedes, lo siguiente es, hay que ir a todos y hay que hacer, hay que escuchar en este libro que les decíamos, lo que ustedes están haciendo es gobernanza de Internet. Eso es lo que nosotros podemos hacer para ayudarles a ustedes. Básicamente, hay que dejar de pensar que eso es algo muy grande, muy complejo. La idea es específicamente cómo te metes a ti y en lo específico. Explicando un poco la iniciativa de Colombia, que es una de las iniciativas más, o sea, digamos, medianas de la región. Julián. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar acá en representación de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, que es como hemos llamado la iniciativa en Colombia, que realiza un foro de gobernanza de Internet cada año. Y desde que inició el proyecto, venimos trabajando con una declaración de principios que se ha mantenido desde el inicio de la conformación del grupo y tienen que ver en cómo facilitar el diálogo de las múltiples partes interesadas, en cómo está Internet y su contribución para el desarrollo, en la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza, el desarrollo de la pobreza, el desarrollo de la pobreza, el desarrollo de Internet y las industrias asociadas, la seguridad de Internet y la mesa intenta siempre identificar temas, acciones o propuestas que sean con foco de interés en la comunidad y llevarlas a esta plataforma para discutirlas. No persigue llegar a posiciones únicas y hemos acordado que los acuerdos no tienen un carácter vinculante o de obligatoriedad, sino que es una manifestación de opiniones consensuados de todos los participantes en un momento dado sobre un tema particular. En cuanto a sus participantes, está abierta a todas las personas y organizaciones que quieran participar en el espacio, pero sobre los temas asociados a los que damos, digamos, en la declaración. Es una participación voluntaria y siempre ha sido una preocupación y se ha manifestado por las otras presentaciones de otras iniciativas cómo buscar atraer nuevos miembros que tengan interés en estos temas de discusión y contribuyan en la diversificación de los puntos de vista en todas estas temáticas. Dentro de la mesa no se define tampoco ningún orden jerárquico entre los miembros. La iniciativa nació desde un foro regional en Córdoba, en Argentina, en el 2013, en donde las personas que asistimos desde Colombia decidimos conformar e iniciar este grupo de discusión y hoy en día se ha mantenido desde entonces y hemos logrado 20 reuniones bimensuales aproximadamente. Es decir, no organizamos solamente el foro, sino que tratamos de estar en permanente comunicación para discutir diversos temas de conectividad, noticias falsas, preocupaciones en materia de regulación relativa a Internet, seguridad, privacidad. Y en este espacio el gobierno, por ejemplo, ha presentado a la mesa, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de TIC, proyectos de política pública para comentarios. Igualmente la sociedad civil y el sector privado también han planteado discusiones sobre la regulación y presentando proyectos públicos y privados a debate para compartir las preocupaciones. Y hemos logrado también, a través, digamos, de este proceso permanente de comunicación, una discusión y un ambiente de debate respetuoso. Para vincular nuevos actores en la mesa, hemos organizado entonces la estrategia de los foros nacionales desde el 2014, en donde hemos vinculado el modelo de múltiples partes interesadas, todos los sectores de gobierno, sociedad civil, academia y sector privado, en donde hemos discutido múltiples temas, como neutralidad de la red, cultura digital, ciberseguridad, Internet y desarrollo, acceso para la inclusión, economía digital, ciudades inteligentes. Y en el último foro del año pasado, estuvo muy centrado en, desde el anterior, desde el 2017, decidimos también incorporar un día previo al foro con un curso sobre gobernanza de Internet, con diversos temas para que aquellas personas que vinculábamos especialmente de las regiones, tuvieran la oportunidad de conocer un poco más a fondo sobre el tema de gobernanza y poder participar más activamente en el foro. En nuestro último foro, hablamos sobre la medición, se discutió el tema de medición de economía digital y cómo impacta la gobernanza de Internet. La Comisión de Regulación de Comunicaciones lanzó la primera medición de la economía digital en este espacio, hablamos también sobre brecha digital y acceso rural, también incorporamos el tema de redes comunitarias y pudimos traer personas que están trabajando de una manera significativa en estas nuevas propuestas de conectividad, especialmente en el área rural, a participar en este espacio. También hubo un espacio de diálogo sobre los retos del modelo de múltiples partes interesadas, que fue muy interesante porque estaba vinculado a la posibilidad de llevar este tema de discusión al foro global, dentro de la sesión principal de iniciativas nacionales y regionales de gobernanza de Internet. Esto también ayudó a dar una dinámica interesante de discusión para tratar de vincular este tipo de discusiones, no solamente en el ámbito local, sino llevarlas a este espacio global. Y finalmente discutimos temas de derechos humanos e Internet. La operación de la mesa no cuenta, no es un ente jurídico, digamos, es simplemente una unión de voluntades que no cuenta con recursos propios para su funcionamiento, pero para la organización del foro anual, todos los actores están invitados a que contribuyan en diversos aspectos para poder llevar de manera efectiva el foro. Y contamos con, desde el 2017 más o menos, con un plan de acción en donde hemos priorizado actividades que son de mayor interés, asignando responsables, tiempos y definiendo mecanismos de trabajo propuestos. Buscamos de esta manera integrar diferentes regiones del país en estas discusiones. Actualmente contamos con 311 miembros registrados en la lista de discusión y en el curso del último año tuvimos 51 participantes presenciales y en el foro 128 presenciales y 646 en streaming para cerca de 697. La participación remota ha sido muy importante, pero creo que es importante generar dinámicas que permitan que no sea solamente como asistentes al foro, sino que haya una participación mucho más activa de los que siguen las iniciativas de manera remota. Desde la mesa también se han organizado sesiones de capacitación, por ejemplo, a entidades de gobierno como la Superintendencia de Industria y Gobierno y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Dentro de los desafíos que tiene la mesa, es volverse un espacio referente en la discusión local sobre los temas relacionados con gobernanza de Internet, el desarrollo de espacios de formación a jóvenes e iniciados. Hemos venido trabajando en el último año fuerte con los representantes del JAUT-IGF en Colombia para facilitar ese involucramiento. Nuevamente llevar el foro a las diversas regiones del país. Los cinco foros que hemos realizado los hemos realizado en Bogotá y somos conscientes que es importante llevarlo a otras regiones y para ello hemos hecho becas para que las personas interesadas puedan aplicar y los traemos al foro para que las demás regiones apartadas y comunidades indígenas puedan participar. También pequeñas y medianas empresas, tratando de identificar maneras más innovadoras para que puedan encontrar beneficios en participar en este espacio, mantener la independencia y pluralidad de las participaciones, ampliar y mantener la participación remota, innovar en el formato del foro. Bueno, ya entramos a la sexta versión, estamos discutiendo en este momento cómo desarrollar espacios para atraer a los jóvenes a través de talleres más atractivos, con formatos gamificados en el curso de Gobernanza de Internet. Son discusiones que se están dando en este momento. Y continuar con la participación en las sesiones principales del foro global, este año en temas emergentes y sus interfaces con inclusión, seguridad y derechos humanos. Igualmente participar en la sesión colaborativa de cómo lograr un acceso significativo, inclusión de grupos vulnerables y desarrollo de la capacidad digital. Es decir, creemos que el tema de vincular estas discusiones con este tipo de escenarios y también con el foro global es importante para el fortalecimiento de las iniciativas. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy de la mesa. ¿Algún comentario para Julián? Bueno, me interesan mucho las estrategias de relacionamiento con distintos stakeholders, esta idea de vincular lo que hace la iniciativa nacional con el foro global, esto me parece muy valioso. No sé si hay otras iniciativas que han abordado esto de forma similar, pero bueno. Pasamos ahora a Flavio Wagner, por parte del IGF Brasil. Bueno. Sí. Sí. Voy a hablar un poquitito acerca del Brasil, la IGF. Nosotros le decimos el foro. Trabajamos desde el 2011 y hasta el 2015. Hemos hecho nueve ediciones de eventos que duran cuatro días. Tratamos de incluir a diferentes otras ciudades. Vamos a estar trabajando en diciembre en Manaos y otras regiones. Siempre trabajamos, es totalmente financiado por el comité impulsor de IGF Brasil. Pero, desde luego, esto podría ser un problema sustancial si no alcanzamos con la financiación suficiente, porque los costos son sustanciales al organizar esto. Así que esto sigue una organización de multiactores para atraer oradores. Y esto es algo importante. Es un punto fuerte del evento. Es la manera de crear una participación más efectiva. Y fortalecer esto siempre ha sido un desafío. Hemos hecho un enfoque top-down de arriba para abajo en los últimos eventos. Los miembros de la junta de IGF vienen de diferentes sectores para aliviar un poquitito la falta de separación en el comité, para evitar una insatisfacción generalizada. Estando entre los miembros de la comunidad. Empezando el año 2017, el evento sigue un modelo muy parecido al IGF global, basado en grupos. Desde luego, hay un grupo central, 44 miembros de 11 sectores, que evalúan todas las propuestas. Y cada sector debe revisar esas propuestas. Y en los últimos tres años hemos tenido 55, 54, 56 propuestas de talleres. Eso muestra la receptividad del comité. Hemos utilizado un enfoque de multiactores. El programa final incluye una gran variedad de participantes y temas. Y tenemos moderadores, reporteros o relatores y otros moderadores. Y esto, la idea es asegurar la efectividad y también la diversidad para tener esto. Y desde luego, quiero mencionar que dependemos de la financiación de manera. Hemos intentado, hemos empezado en los últimos años a trabajar en la financiación de participación de jóvenes en Brasil. La selección de los becarios busca, tiene en cuenta, tiene en cuenta el trasfondo de género, regiones y entidades a las que se participan. Y desde luego, el comité central decide los temas y los, para reflejar los temas más importantes dentro de la gobernanza de Internet en Brasil. Desde el año 2017, el nuevo formato ha garantizado una mucha mayor participación, desde la definición del programa hasta los talleres, con mayor participación de las personas asistentes a las sesiones. Sin embargo, atraer grandes cantidades de participantes no es todavía, no ha compensado la falta de participación de ciertos sectores del gobierno y del sector privado. Ahora, quisiera hablar un poquitito de lo que estamos haciendo ahora. Ahora, creo que nuestra entidad es la única, la única entidad importante de gobernanza de Internet en Brasil que logra la participación de todos los sectores. Y les quiero recordar que todos los talleres, todos los temas deben tener un representante de cada región, por lo menos. Tenemos cientos de participantes, tuvimos más de mil participantes en algunas de las ediciones. Este foro trabaja también en coordinación con CIGI para la construcción de capacidades de temas de Internet. La IGF Brasil es un espacio privilegiado para hablar del marco civil que es la declaración de derechos de los usuarios de Internet en Brasil. Sin embargo, debemos reconocer que Brasil tiene actores por fuera del IEGF influenciando actividades y por lo tanto no podemos subestimar el impacto del IEGF en Brasil con respecto a las dimensiones sociales, culturales y políticas. Así que, solo para completar, dos temas particulares. La variedad es muy, muy grande en nuestros foros, pero dos temas particulares han sido dominantes en el último año, del año 2000. El primero fue fake news, noticias falsas en nuestro foro ha sido realizada justamente después de la segunda vuelta de la elección presidencial y ha habido una gran controversia relacionada a las noticias faltas y el posible impacto sobre el ambiente político e incluso sobre el resultado final de las elecciones. Y nuestra organización ha visto ese fenómenos. Y luego, el otro tema tiene que ver con la privacidad. En agosto de 2018, algunos meses antes del foro, han tomado medidas para regular el tema de la privacidad en Internet y especialmente la creación de la regulación de una autoridad de protección de datos de Brasil que hasta este momento no existe, aunque ya se ha legislado su creación. Bueno, esto es lo que el jefe de Brasil está haciendo. Me gustaría hacerles una pregunta ahora a ustedes. Como dije, tenemos problemas con lograr una participación más intensiva del gobierno y también del sector privado. Desde luego, siempre son invitados a los talleres y a las ponencias, pero más allá, tenemos muy pocos representantes que estén viniendo de manera voluntaria para participar en estos cuatro días del evento. Así que, mi pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas que ustedes podían compartir con nosotros? ¿Qué buenos ejemplos? ¿Cómo intensificamos la participación? ¿Cuán efectiva ha sido la participación del sector privado y de los gobiernos en otras experiencias regionales? ¿Qué se ha hecho para intentar afectar y promover la participación y tener la participación activa del sector privado y también del gobierno, si quieren decirnos? ¿Qué buenos ejemplos? Sí, buenas tardes. Soy María Esther Alfonso Suárez, vicepresidenta de la Unión Informática de Cuba, una organización social sin ánimos de lucro que tiene ya en estos momentos alrededor de tres a cuatro años de creada. Bueno, yo me veía con la necesidad de compartir y sobre todo solicitar apoyo a partir de la iniciativa que hemos tenido en este año en Cuba. Nosotros, aquí estamos tres de los colegas que nos iniciamos en esta iniciativa, de crear el primer foro de gobernanza de internet en Cuba, que se realizó del 25 al 28 de junio de este mismo año. Es decir, somos los más nuevecidos en esta iniciativa. Y nos hemos basado fundamentalmente en que hemos participado en las tres últimas ediciones que ha tenido la región del ACNI, y también en la participación de dos foros globales y evidentemente vimos que es algo importante, novedoso, provechoso, sobre todo para la ciudadanía, que es lo que más queríamos nosotros apoyar. En base a eso, nos propusimos crear unos principios porque había que, para comenzar, digamos que un poco que alfabetizar, ¿no? Quizás no suena un poco dura la palabra, pero es así, en Cuba, de qué va la gobernanza de internet y de qué iba particularmente el ACNI. Y en base a ello creo que me voy a acercar ahora a la respuesta a la pregunta. Y es que realizamos un grupo, una propuesta de temas, porque aun cuando lo intentamos, lógicamente no surgían los temas, porque no había un conocimiento masivo de qué va la gobernanza. Entonces, propusimos un grupo de temas e involucramos no solo un poco a los gobiernos, sino también a la participación masiva haciendo talleres de gobernanza de internet en todas las ciudades del país. Involucramos a otras organizaciones sociales, es decir, existe la organización de pedagogos, la organización de los economistas, la de los periodistas, la de los comunicadores, y nos integramos entre todos y entre todos, digamos que patrocinamos de alguna manera el evento. Hoy estamos aquí para próximas ediciones, queriendo aprovechar las oportunidades que nos están brindando desde esta tarde. Entonces, unidos convocamos al gobierno, a la academia, a la sociedad civil en su conjunto, no solo los que estábamos organizados por alguna temática, y también al sector privado. Es decir, que recordemos que en Cuba hay un sector privado que existe, que se desarrolla, y que en materia sobre todo de tecnología, nosotros también estamos involucrando. Y en base a ello le dimos incluso la oportunidad a los gobiernos de tener un panel que hablara de desarrollo local, que hablara de buenas prácticas en la transparencia, de buenas prácticas en la inclusión ciudadana, y que participara de conjunto con nosotros en estos talleres, con un formato igual y similar a lo que a nivel nacional después llevaríamos. Digamos que las contribuciones más interesantes de esos paneles territoriales fueron los que nos llevaron entonces a un primer foro nacional de gobernanza, que sí fue en La Habana, pero que ya partió de la participación de la población en los niveles incluso rurales, porque nos apoyamos en algunas de las empresas que tienen posicionamiento geográfico en lugares distantes para en ese lugar hacer el foro y así un poco que buscar la inclusión de los, digamos, menos favorecidos que siempre habrán y podrán existir. Definimos unos principios y también realizamos una declaración final de la sociedad civil organizada. Tenemos una página web que pueden visitar, es gobernanzainternet.uic, que es la Unión de Informáticos de Cuba, .cu, que fue la organización que convocó, digamos, al resto. Y bueno, ahí podrán ver incluso todo el desarrollo de nuestro evento en esa página. Si nosotros, de manera intencionada, creamos un panel que tenía que ver con los gobiernos y así involucramos a los gobiernos locales y de hecho participó el ministro y los viceministros del Ministerio de Comunicaciones en la apertura y el cierre del evento para de ahí provocar una sinergia que de hecho nos hemos puesto de acuerdo, me llama mucho la atención y nos agrada mucho porque estamos buscando que a partir de septiembre reiniciar, decimos en Cuba a partir de septiembre porque en agosto en Cuba es vacacional, crear grupos que trabajen de manera permanente estas iniciativas que debatimos en esos paneles. Hasta aquí mi intervención. Entonces, lo cierto es que estos mini-eventos retroalimentan lo que pasa en el Foro Nacional. Sí, bueno, muchas gracias por compartir esto, muchas gracias. Bueno, pasamos… Ah, sí, por favor, adelante. Buenas tardes, me llamo Joana y también soy de Bolivia. Respecto a la pregunta, entiendo que las demandas que se generan en estos foros de gobernanza quieren ser, tratan de ser transmitidas al gobierno y que ellos nos escuchen. Yo no soy programadora o estudié sistemas, pero trato de buscar respuestas de que los gobiernos escuchen estas iniciativas, estas demandas, estas nuestras necesidades. Aquí, incluso habíamos dicho, o sea, también se decía, que pedir al gobierno que nos escuchen y sean parte o de algún modo nosotros o en estos foros incidir en ellos, va a ser un poco difícil porque hay este tema de política pública que es algo complejo. Entonces, si los gobiernos entendemos que tienen un aparato gubernamental, una burocracia que aún está retrasada, difícilmente ellos van a poder asimilar o van a poder generar una política pública en base a estas demandas. Lo que sí empecé a entender y descubrir es que hay una crisis en nuestra región, el tema de los mediadores, porque si nos imaginamos, o sea, de hecho, es un extracto complejo. Tenemos a los gobiernos o el Estado, tenemos a los mediadores y tenemos a la sociedad civil que participa en estos foros y pasa que los mediadores somos esta institución. representantes, ustedes como paneles, expertos que están ahí, que ejercen una voz. Creo, y pongo a consideración de todos, que es ahora que estos mediadores, nosotros, nos fortalezcamos y empecemos a ser los verdaderos mediadores que ejercen una voz. Porque lo que pasa es que cuando hay una demanda o algo, surge una voz y esa voz pasa a ser diputado o un senador o un ministro que se olvida de las demandas. Pero es en estos foros de gobernanza o esta filosofía que aquí pude leer, que es una de las múltiples partes, me parece mucho más horizontal que las que se ven en otros sectores, es que se tienen que fortalecer. De ese modo, vamos a poder construir gobiernos que alcancen a la tecnología, que puedan hacerse una política pública acorde a esto. No sé si imaginamos esto del desarrollo. Hay estos ciclos de avance, de civilización, que por ejemplo, están dejando atrás a los gobiernos. Y a esto me refiero exactamente, que la tecnología está a cien pasos allá y los gobiernos están un paso recién. Entonces pedirles que ellos que hagan algo, incidir en ellos, no va a ser ahora en este momento. Entonces, seamos como una pila que cae gota por gota y en algún momento va a ser un hueco, pero va a incidir. Pero es que necesitamos fortalecernos nosotros y ser los mediadores efectivos, eficientes. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este aporte. Desafortunadamente, nos quedan solo 10 minutos para seguir conversando. En estos 10 minutos tenemos una presentación de Jus, de Guillermo, y así seguimos con un mini debate después, o sea, tocando a todos los temas que estamos conversando ahora. Guillermo, por favor. Tengo una presentación, no sé si está lista. No sé. Creo que voy a empezar. Bueno, Youth Black EGF nació de la creciente comunidad de jóvenes de Latinoamérica, que son parte de la comunidad de gobernación de Internet. Perdón, mi nombre es Guillermo Alves, soy periodista, soy brasileño, soy investigador en tecnología y sociedad, y soy coordinador de Youth Black EGF de este año. Bueno, Youth Black EGF es uno de los proyectos que se llama la iniciativa, y que también es Youth TIC, y tenemos algunos pilares de la iniciativa, que son como ideas que tenemos siempre para organizar el evento. Bueno, el primer pilar tiene que ver con intercambio de experiencias, entonces queremos un espacio para que los jóvenes que van a ser parte de la QEF puedan intercambiar experiencias, ideas, hacer networking, también crear oportunidades para estos jóvenes junto con la comunidad de gobernación de Internet Latinoamericana. Otro punto es tener una discusión que sea profundizada con las temáticas que sean como están siendo discutidas ahora en la comunidad, pero también un espacio introductorio y también acogedor para las personas. Tener una perspectiva bottom-up, o sea, tener espacio de discusión que no sean tan paneles, sino como breakout groups, grupos de discusiones, talleres, de todo. Tener un código de conducta para que todas las personas que van a participar del evento se sientan seguras de estar en un lugar que se puedan hablar sus ideas y que no sean acogidas. Y tener un programa de becas, que es una parte importante de la iniciativa, que la idea es tener una convocatoria abierta de becas para jóvenes de toda Latinoamérica, para que puedan participar de la QEF y también de la QEF. Entonces, tener un programa que sea transparente, abierto, pero también tiene como consideración, tiene como representación regional de género, backgrounds de la comunidad de los jóvenes. Bueno, el libro de la QEF fue en 2006, en San José, en Costa Rica, después estudiamos en Ciudad de Panamá, y después en Buenos Aires, Argentina. Algunos de nuestros retos son cosas que la QEF también tiene. Por ejemplo, tenemos el reto de reconocimiento, que es algo que, aunque tenemos apoyo de muchas organizaciones y empresas, y somos muy gratos por esto, no es una fuente estable de recursos. Entonces, por ejemplo, nuestro programa de becas, es como ni siempre conseguimos, logramos tener la cantidad de carros que nos gustaría, y principalmente para algunas regiones de Latinoamérica, que sabemos que son más costosas, por ejemplo, para pasaje aérea, es muy complicado para nosotros becar a los jóvenes de estas regiones. Otro punto también que es un reto para nosotros, es la logística, porque somos una iniciativa transnacional, entonces tenemos jóvenes de toda Latinoamérica que hablan español, muchas veces inglés o portugués como yo, y no estamos presencialmente juntos, entonces tenemos que intentar al máximo lograr hacer nuestras reuniones y todo. También tener jóvenes en la ciudad, el evento para la logística, por ejemplo, el lugar, coffee break, almuerzo, todo eso, es algo que es muy complicado para nosotros. Otro punto es el trabajo voluntario, porque somos todos voluntarios, entonces sabemos que ni siempre tenemos tiempo que nos gustaría para trabajar, para hacer los proyectos, es algo que para nosotros también es muy importante. Y el cuarto punto es involucrar a los jóvenes de regiones que tienen pocas representaciones en Latinoamérica, en gobernación de internet. Por ejemplo, los jóvenes de Centroamérica, los jóvenes del Caribe, es algo que intentamos siempre, pero es muy complicado para nosotros. A secreto del impacto, este año tuvimos la cuarta edición de UFLAG-IDF, al todo las cuatro ediciones tuvimos como más de 200 participantes, más de 38 becarios, becarias, de más de 15 países de Latinoamérica. Entonces son becarios, becarios de Argentina, Brasil, Dominia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces intentamos crear una red de jóvenes de muchos países para que se puedan crear conexiones, crear un esfuerzo uno con nosotros. Otro punto acerca del impacto de nuestra iniciativa, tiene que ver con fortalecer la comunidad de gobernanza de internet y crear oportunidades para nuevas voces, nuevas voces en la comunidad, nuevas voces en la gobernanza de internet. Bueno, nuestro comité organizador este año fue formado por cinco personas, yo que soy de Brasil, Guillermo, tenemos también a Angélica Contreras, que es de México, Juliana Novais, que es de Brasil, Pablo Jordan, que es de acá de Bolivia, y también a Elison Diones, que es de Brasil. Bueno, nuestro evento, la última edición fue ayer, en la Escuela Militaria de Ingeniería, tuvimos como 50 participantes, que fueron los becarios de Youth Black IGF, pero también los becarios del programa Youth Brasil, y también jóvenes bolivianos. Tuvimos como, creo que más de 10 países diferentes en el evento, tuvimos como seis sesiones y un taller de civil seguridad, y el punto principal, la agenda de ayer, fue una sesión para discutir el futuro de la gobernanza, y fue un espacio para que tuvimos como ocho grupos de discusiones sobre la temática diversa de la gobernanza de internet, por ejemplo, inclusión digital, privacidad, economía digital, los foros muchitoriales y todo más, y la idea es que los jóvenes puedan como discutir y pensar el futuro, el futuro que quieren y el futuro que no quieren para el internet, porque imaginamos, creemos que cuando imaginamos el futuro, se puede empezar a lograrlo ahora, se puede pensar a hacer las políticas influenciadas, y esto es algo que tenemos siempre en cuenta cuando estamos en discusiones, incluso para que los jóvenes que estaban en el evento, estén acá y puedan como hablar y poner sus opiniones acerca de la temática, es una temática importante para el aquí jefe este año. Bueno, ¿tenemos algunas fotos de ayer? Sí, sí, acá son los grupos de discusiones que tuvimos ayer, después tuvimos el próximo, la presentación de los becados, entonces algo muy, papeles de caneta y bolígrafos, discusiones y palabras claves y todo, ¿puedo pasar al próximo? Y bueno, como conclusión de nuestra iniciativa, creo que el mensaje que Youth Lucky Jefe y que Youth Profesional tiene para la gobernanza, la comunidad de la gobernanza, es que estamos acá, estamos presentes, estamos fuertes, queremos hacer parte de proyectos de impacto social, queremos hacer parte de proyectos con otras organizaciones, involucrar a otros jóvenes, y para eso necesitamos de apoyo, necesitamos de colaboración de todos, y también de confianza, porque muchas veces como somos jóvenes, somos estudiantes, me parece que no tenemos como calidad en el debate, y nos gustaría mostrar que no, tenemos calidad en el debate, tenemos experiencia, tenemos voluntad de ser parte de proyectos, y bueno, los jóvenes que son estudiantes hoy, por ejemplo, son los trabajadores de mañana, los profesionales de mañana, entonces nos gustaría que ustedes, la comunidad como un todo, nos apoyase también como trabajadores en sus organizaciones. Y creo que es eso, muchas gracias, y no sé si, creo que un punto que, también una cuestión para el debate, es que, ¿qué piensa la comunidad de gobernanza, que es el lugar de jóvenes, el rol de jóvenes en la comunidad? Porque somos solo como becarios, o somos también profesionales, personas que están haciendo parte de proyectos de impacto. Creo que esta es una cuestión para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Guillermen, muchas gracias a todos. Lamentablemente llegamos al fin de esta sesión, hemos escuchado unos dos significativos aquí, el reto de recursos, formas de apoyo, participación federal, participación de gobiernos, la participación también de stakeholders excluidos, incluido incluso en poblaciones rurales, mujeres, youth, pero de forma significativa. Y escuchamos también que hay estrategias en otras partes de la región para hacer este relacionamiento con estos stakeholders, por ejemplo, el ejemplo de Cuba, para hacer capacitación, tipo taller, antes del evento nacional, y otras estrategias que escuchamos esta tarde. Quisiera agradecer a todos nuestros presentadores por sus exposiciones muy valiosas sobre las iniciativas, como decía, la idea era tener esta muestra de iniciativas en distintos niveles de madurez, y ahora quisiera agradecer a ustedes por su atención, robamos diez minutos de su tiempo ahora, y vuelvo ahora a Beatriz para hacer. Gracias. Les vamos a pedir que se pongan de pie y los vamos a aplaudir. Muchísimas gracias por compartir sus iniciativas con nosotros. Y ahora nos toca ponernos de pie porque vamos a hacer un coffee break. Volvemos en veinte minutos, por favor. Gracias. 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 Gracias.